Históricamente repercute porque hay sacudones, entonces la gente se protege. Cuando ve que hay una suba o una devaluación, así como surgió, de que el dólar se va de 20 pesos, más o menos, que estaba a los 25, produce una especie de sacudón en la gente. ¿Y qué hace la gente? Se protege. Entonces, ¿qué es protegerse? Y por el momento no hace nada. O sea, deja de concretar lo que tenía para hacer, para comprar, si tenía algo próximo, y hace un compás de espera. ¿Pasó esto a ustedes, Osvaldo, que haya habido operaciones que dijeron no, no, prefiero esperar? No, muy poco, muy poco, muy poco, aisladamente. O sea que acá en Tandí no ha afectado tanto y venimos con el mismo ritmo que veníamos. O sea, esto hace un paréntesis, digamos, pero por 3, 4 días. Una vez que la cosa se ve que se estabiliza, todo sigue igual. O sea, no hay grandes variantes. Hay un poco de recesión en el mercado porque los precios de por sí son importantes y bueno, y eso se da que la gente ha tomado, toma cautela antes de concretar una operación. Y los precios que estaban en dólares se mantienen igual. Sí, por supuesto, y con más razón. Porque esto demuestra que el estar en dólares te da una seguridad de que es el valor. Por eso yo digo, sería hipócrita no reconocerlo. Todo el mundo tenemos que saber que la economía nuestra está dolarizada totalmente. O sea, uno para tasar una casa, para preguntar un precio, a mí no se me ocurre decirlo en pesos, pero porque es natural. ¿Qué sé yo cuántos son los pesos? No sé. Porque eso me cambia todos los días. Entonces, los valores se establecen en dólares y ese es el valor que vos vas a seguir informando. Es que no hay otro, con semejante inflación, no hay otra forma que referenciarlo a una moneda estable. Y en un país como Argentina está referenciado a la moneda estadounidense, que es lo más común que tenemos, lo más cerca y una de las monedas del mundo que se mantiene. Ahora, una última pregunta. En relación con alquileres, que uno ve sobre todo locales comerciales, uno ve en el centro. Pero locales chicos, sobre todo, que se desalquilan, locales que se cierran. ¿Acá sí se nota como que hay una merma? ¿Ustedes esto lo sienten? Sí, porque el tema es así, los locales, sobre todo, locales chicos y demás. Vuelvo a repetir, estos sacudones de la economía, a veces lo que producen son recesión. ¿No es cierto lo que yo te decía? La gente se protege. ¿Y de qué forma se protege? Y no gasta lo superfluo. Si tenía que comprarse, no sé, un par de zapatos y no era necesario, lo pospone. Entonces, los negocios más chicos sufren ese sacudón. Y hoy los alquileres no son baratos. Entonces, cualquiera que está pagando un alquiler importante de 15.000 o 20.000 pesos mensuales, y tiene a lo mejor una empleada que atiende el negocio con cargas sociales y demás, se le va a un gasto que a lo mejor son 45.000 o 50.000 pesos por mes. ¿Y con qué se va a sostener? ¿Cuánto tiene que vender de esos productos que vende para que le quede una ganancia? Entonces, hay mucha gente que prefiere o cerrarlo o deja de continuar con el negocio. Ojalá, pero en general no se puede decir que el mercado inmobiliario de Tandil esté estancado. No, no, no. No, si el mercado inmobiliario de Tandil se estancaría, estaría en otros lugares del país, sería terriblemente malísimo, ¿no? Tandil se puede decir que el mercado inmobiliario de Tandil esté estancado.